Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Titula Clarín, reacción en la justicia. Fernández, el presidente, será denunciado por un juez al que él atacó. Bueno, fue muy consultante el presidente de la república en su respuesta a la sentencia que dejó en libertad a esta banda llamada Revolución Federal, construida en torno de concepciones terroristas de derecha. Bueno, los tres jueces, Jorens, Bruglia y Bertuzzi, salieron muy cuestionados en la opinión pública. Uno de ellos, Bruglia, se sintió ofendido, un usurpador del cargo que tiene, porque yo no soy abogado, pero al buen saber y entender de un sinnúmero de abogados del campo nacional y popular, habrían accedido ilegal e ilegítimamente a los cargos que tienen, y que son cultores del lawfare. Bueno, encima ahora se sienten ofendidos y van a demandar civilmente al presidente de la república, porque los criticó en público. Unos caraduras que tendrían que renunciar ya mismo a su cargo y tendrían de alguna manera que permitir que buena parte de la justicia argentina, en particular la justicia federal, vuelva a retomar ese requisito indispensable que es la independencia a la hora de practicar la justicia. Ayer, ayer salió Victoria Tolosa Paz en sintonía con el negro de Lía y salió a decirle a Guado de Pedro, querido, ¿de qué lado estás? ¿Estás adentro? ¿Estás afuera? Porque te recuerdo, vos sos ministro del interior de este gobierno y en este gobierno el que manda es el presidente de la república, Alberto Fernández, que no quiere modificar las PASO, y tiene razón. Quiere preservar la democracia interna, quiere preservar la posibilidad de que todos tengan derecho a la hora de ser candidatos, que de alguna manera quiere garantizar que no haya más listas únicas hechas zapatadas en el culo por los dueños de la lapicera, y si Guado de Pedro no está de acuerdo con lo que piensa el presidente, lo que corresponde es que renuncie y se vaya a la mismísima mierda. ¿Cómo le dijo a Aníbal Fernández? ¿No? Primero Aníbal le dijo dejate de joder, ayer Victoria Tolosa Paz salió y le dijo, querido, ¿de qué lado estás? Y el libro de Lía, que no es nadie, le dice, no, pues renuncie y tomate la hace. ¿Está bien? Digo, son cosas que pasan. Cristina va a tener dos apariciones, una hoy, esta tarde, y otra el día 17 de noviembre, en un acto convocado por la Cámpora, en el Estadio Único de La Plata. Yo me pregunto de verdad, y le pregunto a los oyentes, porque no tengo miedo a debatir absolutamente nada. ¿Qué es mejor, que Cristina sea la jefa del Movimiento Nacional o Popular, o reduzca su papel a ser solo la jefa de la Cámpora? A mí me parece que un acto de la Cámpora, por más de que metan 60 o 70 mil personas, con ella de oradora no agranda la figura de Cristina, la chica. Es una pena, realmente es una pena, que decidan ese tipo de cuestión. Seguimos transitando por la senda de los horrores políticos. Espero que esta tarde el discurso de Cristina sea para fortalecer el frente de todos. Sinceramente, me gustaría que sea una promotora de la unidad y la esperanza, que meta pila para adelante. No me gustaría ver esta tarde a Cristina transformando a Sergio Massa en Martín Guzmán. Sinceramente, no me gustaría. Pero bueno, como conocemos los huelles que haramos, y conocemos ciertos entornos, me molestan bastante algunas concepciones, ¿no? Hay personajes muy influyentes de esta etapa que la verdad, mucho, mucho no los entiendo. Ni los vi. Ni los vi. Hoy aparecen como figuras fundamentales y no los vi en ninguna barricada. Por ahora no hago nombres, ¿no? Pero a la medida que transcurra el año político, hay que empezar a poner a cada uno en su lugar. Porque cuando había que construir el tinterismo desde cero, no los vi, no estaban. O no eran nadie. Rechazo profundamente el tinterismo que lo único que hace es herir de muerte nuestras posibilidades electorales de cara al año que viene. Y los invito a ver a Lula. Un Lula que hoy llega apoyado por Biden. Un Lula que ayer acaba de dejar en el Banco Central el mismo presidente del Banco Central de Bolsonaro para garantizar la estabilidad cambiaria, la estabilidad financiera. El mismo Lula que puso de vicepresidente a Haptic, un hombre de la derecha paulista, que alguna vez fue el encargado de empujar el impeachment, la destitución de Dilma Rousseff. Un Lula complejo que dijo que está dispuesto a dialogar con todo el mundo, ¿no? Me sorprendió mucho que el golpeado en la campaña brasilera no haya sido Cristina, haya sido Alberto, ¿no? A los cuales a los bolsonaristas les indignó muchísimo aquel viaje de Alberto a Curitiba a verlo a Lula a la cárcel en medio de enormes dificultades. Este Alberto que no dejó tirado a ninguno de los compañeros presos políticos. Es el mismo Alberto que le salvó la vida a Evo Morales la noche fatídica del golpe en Bolivia. Entonces, es hora de ir poniendo en la balanza todo y de convocar a la unidad y a la esperanza. Ojalá el discurso de Cristina esta tarde sea apostando a eso, a la unidad, a la esperanza y al triunfo electoral en el 2023. Bueno, si pueden, que tengan muy buen día y un excelente fin de semana. Un abrazo grandote para todos.